Se estima que solo en turismo hay más de un millón de emprendimientos de diversa escala en todo el país. La pandemia afectó con fuerza a cada uno de ellos y conforme se mantienen las prohibiciones de desplazamiento y cuarentenas, la crisis solo se hace más profunda. Por eso el gobierno lanzó un nuevo programa de apoyo que contempla subsidios, flexibilidades en materia de protección del empleo y facilidades crediticias a través del Fogape 2.0. Esta es la primera vez que son tantos los recursos que se destinan a sectores específicos que están extraordinariamente golpeados. Porque este es el año de la recuperación económica y sobre todo vamos a agrupar todos estos recursos, los 180 mil millones de pesos durante el primer semestre del año. Dentro del plan de ayudas se incorpora un programa de subsidios por 55 mil millones de pesos al que podrán acceder empresas del rubro turístico y también de la cultura y las artes. Es una transferencia directa de recursos que va a llegar a financiar hasta un 70% de los planes de inversión que necesiten las empresas del turismo. Medidas que fueron recibidas tibiamente por representantes del gremio del turismo que en general piden más flexibilidad, sobre todo en comunas como Pucón y Valparaíso, que han visto cómo la temporada estival ha sido interrumpida con los avances y retrocesos de fases. Sin lugar a dudas no resuelve el problema que tenemos instalado de una crisis de demanda desde marzo del año pasado. Nosotros apuntamos a que se flexibilice la fase que estemos, por lo menos en las comunas de turismo, en que se pueda trabajar los fines de semana y que se pueda tener un toque de queda más prolongado. Misma solicitud que realizan, por ejemplo, desde el rubro gastronómico. Le pedimos al gobierno, además de las ayudas especiales, que está anunciando que se nos permita volver a trabajar porque es una situación que ya está siendo terminal para muchos. El plan incorpora esta vez apoyo financiero directo para emprendimientos en el sector de la cultura y las artes, rubro que ha estado paralizado por meses. Es un sector donde desgraciadamente hay mucha informalidad, de manera que también hay poco registro, hay poco seguimiento, hay poca previsión. Buena parte del financiamiento y la posibilidad de créditos con garantía estatal están pensados para ser ejecutados durante el primer semestre del año. El gobierno estima que hacia fines del 2021 las medidas de restricción sanitaria podrían ser menos estrictas por los efectos del plan de vacunación. Puede no ser suficiente, hay personas que no han pasado extraordinariamente mal, pero estamos haciendo un esfuerzo importante que además se conjuga o permite que las empresas, las personas puedan postular a los otros subsidios. Las postulaciones para el sector turismo comienzan esta semana y se realizan a través del sitio web de Corfo. En el caso de los emprendimientos de arte y cultura, las postulaciones parten desde el 22 de marzo.